bienvenidos como siempre a un sensacional vídeo magnífico porte informático excelente programa que les traigo el día de hoy quiero destacar que si este vídeo ya lo había realizado antes pero sin duda hay que darle énfasis a este super programa así es que tal cual no sé si te ha llegado a suceder o no que prácticamente tienes tu windows 11 y en su sistema que de momento está llamémoslo así un poco estable pero al momento de actualizar de windows 10 a windows 11 has extraviado archivos o has utilizado la herramienta de creación de medios y por ahí pues déjame decirte que las clickeado has marcado mal y has prácticamente marcado en eliminar todos los archivos y pasar a windows 11 ha llegado a suceder déjame decirte que ha recibido algunos comentarios que han dado clic a esto así es que han eliminado todos sus archivos por error la mejor solución déjame decirte que es 4 de dig la recuperación prácticamente todos tus datos ahí en windows solución todo el mundo para realizar la recuperación sin duda prácticamente realiza esta recuperación en diversos formatos en diversas situaciones así es que sin duda aquí tendríamos los diversos formatos diversos tipos así es que porque no justamente un programa que se centra específicamente en la recuperación y bueno ya lo tengo aquí tal cual vamos a ejecutarlo para que veas cómo es que funciona ojo que hay diversos escenarios por ejemplo podemos seleccionar la ubicación clásica que es ahí teniendo una unidad extraíble una usb la cual se ha formateado no tenemos prácticamente nada bueno podemos darle clic ahí para recuperar todos los archivos todos los datos imágenes documentos o el disco local c si es tu caso como destacado que te ha llegado a suceder de que de windows 10 a windows 11 con herramienta de creación de medios marcaste otra apareció ahí que sí sí o sí necesitaba a fuerza eliminar todos los archivos y migrar a windows 11 bueno esta es la mejor solución darle disco local c también hay otros específicos dames el escritorio pelea reciclaje reparar fotos reparar vídeos pero vamos a darle clic aquí el disco local c y esto va a depender de cuántos de cuántos archivos tenga tu disco duro así es que y de cuánto sea obviamente pues ahí el espacio que tiene así es que vamos a esperar a que finalice todo este proceso si es que pauso y vuelvo y vale pues ya finalmente ha terminado y se ha encontrado 6 millones 278 mil 283 archivos a continuación trae unos consejos para poder rescatarlos así es que tal cual aquí lo tengo vista de árbol vista de archivos básicamente aquí tenemos archivos existentes eliminado ubicación de pérdida podemos darle en vista de tipos de archivo que es lo más rápido y sencillo podemos darle por ejemplo en fotos y me lo despliega acá tal cual por ejemplo las jpg que yo puedo tener una vista una previsualización de poder por ejemplo clic ahí un meme ahí por ejemplo otras imágenes ahí por ejemplo es dar asesor a esta parte pero pues obviamente son varias de las imágenes que se han rescatado aquí que se han analizado no se han rescatado de momento porque aún no le ha dado clic ahí el botón a recuperar pero observamos que se puede perfectamente pues ahí rescatar se puede previsualizar todo así es que sin duda y lo tenemos y después por ejemplo vamos a observar la de png que también tengo algunas que son archivos de iconos vemos otras ahí por ejemplo y bueno pues si dudas son demasiadas imágenes que justamente pues ahí esta manera pues yo puedo recuperar prácticamente alguno de ellos y si nos basamos en los del tipo de documentos podremos tener acá archivos de claves archivos de pdf por ejemplo aquí voy a recuperar algunos de estos y por ejemplo también en vídeos en formato mp4 y por ejemplo varios vídeos que se han eliminado me los ha prácticamente ha canalizado todos los que puedo yo recuperar archivos de tipo audio también en diversos formatos u otros tipos de archivos de igual manera puntos y puntos rara y correos electrónicos extraviados eliminados también archivos de paginación así es que pues es muy fácil muy sencillo ya poder recuperarlos porque es tan fácil como que yo le puedo dar clic ahí a recuperar algunos vamos a observar obviamente estarán sus censuradas alguna de las imágenes porque pues mira tengo algunos algunas cosas ahí muy privadas pero pues simplemente para efectos del vídeo así es que me puedo dar clic aquí en recuperar lo ubico directamente en mi escritorio le doy clic ahí le voy a dar clic ahí en recuperar y dice que ha recuperado 21 archivos veo los resultados de esta recuperación tenemos todos los archivos que ha recuperado en tipos de documentos pues aquí por ejemplo los pdf que ya tal cual aquí los puedo previsualizar vamos allá ahí lo tengo y bueno pues justamente acá vemos por ejemplo este que es de un permiso bueno acá también lo podemos observar así es que observamos el de imágenes jpg todo tal cual recuperado de manera eficiente puedo observar que en efecto quiero darle clic ahí y en efecto puedo recuperar puedo visualizar obviamente las imágenes png digo en modo acá lo podría obtener así que como te he dicho pues sin duda me parece fascinante un programa que se centra esto en llevar a cabo la recuperación masiva de prácticamente los archivos eliminados extraviados digo manera lo puede realizar con una memoria usb unidades extraíbles de diversos escenarios así es que ya lo sabes tenemos ser 4 de dick lo voy a estar dejando los enlaces abajo en la descripción y también en el comentario fijado hasta aquí debe estar despidiendo nos veremos hasta la próxima master tuto fuera pisa